Es como así que se llevan las cosas que ya los japoneses ya no les dan utilidad. Todo lo mezclan. Yo pensaba que lo seleccionaban, pero creo que ese camión de basura sí es tremendo. Es un devorador de cosas. Ahí van a ver cómo proceden a llevarse, ¿no? Las personas que quieran botar sus cosas, van y compran una especie de un sticker, el valor de las cosas, lo pegan y lo sacan aquí, ¿no? Y ya los japoneses van verificando, ¿no? Si realmente han pagado o no han pagado, ¿no? Están haciendo una revisión de lo que sí y lo que no. Porque siempre hay un, como se podría decir, un chistocito que lo pone ahí, pensará que es gratis la llevada. Lo meten nomás prácticamente y la máquina hace su trabajo. Así que la máquina es devoradora. Adiós y ya. Y prácticamente algunas cosas están bien, ¿no? Pero aquí los japoneses se reñaron y lo volaron. ¡Gracias! 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 Bueno, así es como se llevan las cosas. Bueno, realmente las cosas ya se pagan, ¿no? Como les decía, ¿no? Se paga acá para que el lado, de paro de la municipalidad, venga y se los vete. Así es el recojo de basura de mi barrio. Bueno, yo estoy desde mi balcón. Bueno, yo acabo. Se sigue de meta. Será que la destruye? ¿La destruye? ¡Gracias! 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 ¿También lo destruye? ¡Gracias! 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 No hay duda que esto es un máquina. Bueno, les quería mostrar un poquito. de la forma de cómo se llevan la basura mejor dicho los muebles que ya la gente no quiere aquí es el depósito son de las cosas que ya no sirven que ya los japoneses le dan de baja ahí están paraguas ollas, platos hasta un equipo un equipo ya acá ya los japoneses porque la verdad que aquí mandar a arreglar un artefacto es demasiado caro y por eso que la mayoría opta por botarlo lo que es bolsa roja todo lo que son platos todo lo que son vidrios y aquí ya están las cajas una vez llenadas ya la ponen en la parte de afuera como les estuve enseñando para que se lo lleven la gente que incumple o mezcla la basura o se la roba mejor dicho que hay gente que viene y se la saca de acá lo que son mayamente artefactos la multa es de 200 mil yenes equivalente a 2 mil dólares acá también son puros pechos de toros lo que es botellas plásticas hay una cámara de seguridad vigilando todo y en la parte de acá afuera también acaban de dejar un artefacto miren bueno esos son ya más conocidos como basura grande aquí en Japón ellos ya ellos aquí ellos pagan miren acá hay un como un sticker ha pagado 300 yenes 3 dólares para que se lleve la cocina y este mueble que también ha pagado 300 yenes ahora más tarde viene en el reciclador apunta el código porque tienen un código y se lo llevan así prácticamente día lluvioso pero igualito vienen y los recogen ahí en otro video les voy a mostrar cómo se llevan la basura grande yo primera vez que vi que todo en una lo ponen y se lo llevan creo que en otro lado en otros países todavía da para usarlo pero aquí por el espacio este es mi barrio hoy ya está lloviendo así que vamos a ver qué podemos encontrar por acá porque parece que hoy día es el día de la basura que se llevan todo y también acá en lo que es este reciclaje también hay esos pequeños almacenes que a veces están en algunos lugares aquí o bien cerca a un establecimiento acá lo que es todo lo que son periódicos revistas y en la parte de acá lo que son damboros que en español serían lo que son cajas todo lo que son así ya para reciclar ¿no? al día siguiente día de gomi grande entonces aquí en mi barrio sacan las cosas grandes que ya son pagadas en los establecimientos es una cama que lo acaban de desmontar y lo van a botar mañana que pasa el basurero ya lo lleva miren estos colchones 300 yenes 3 dólares cada uno para botarlo es así como se llevan las cosas grandes en Japón muy buenos días amigos les voy a enseñar acá como botan la basura miren acá están los fluorescentes hendedores pilas que son latas hilos que son vidrios todo bien separado para que el día de mañana se lo lleven y en el lado de acá están todo lo que son goteas de plástico es así como acá en Japón se recicla la basura son esas cajas azules y en esas bolsas verdes y en la parte de acá vendría a ser como un almacén de mi barrio de todas las cosas que se van a llevar las bolsas rojas son cosas de vidrio losas miren ahí una computadora al parecer ya no sirve entonces ya le están echando la basura y acá también ya están las cajas se terminan de llenar las cajas de afuera y las sacan para reponerlas es así como aquí se recicla la basura un día soleado tranquilo estoy caminando por mi barrio para ver qué novedades les puedo mostrar en cuestión a lo que es el reciclaje de basura como verán todo el piso está limpio acaban de arreglar están haciendo mantenimiento al parque porque cada mes aquí mayormente los que viven así en danchi lo que significa vivienda de la prefectura los habitantes tienen que salir a limpiar a recoger las ramas del barrio porque si no sales hay una penalidad se podría decir de mil yenes dos mil yenes aproximadamente diez dólares veinte dólares si en caso tú no decías bajar porque mayormente son los domingos y la gente quiere descansar entonces se baja a ayudar dependiendo de la hora puede ser quince minutos media hora una hora todo depende de la cantidad de basura que se va a sacar en el día aquí han cortado la rama entonces el día de domingo nos toca hacer como se dice limpieza para que todo se lleven en las ramas igual acá también han cortado todo está acumulado para que el día domingo que nos toque la limpieza el camión suelo lleve esa parte de allá es verde ahí es donde se deposita la basura que mayormente son los martes los lunes martes y jueves los días martes son plásticos y los días lunes y jueves son lo que es comestible que es la basura para quemar el día de hoy está cerrado porque hoy es día viernes entonces no hay basura ahí día este es otro día de la semana y miren aquí pueden observar que han tirado un mueble y un aparador y por lo que ven esos sellos son de la gente que ha pagado en breve seguro viene el camión para llevárselo en total han pagado 900 yenes que sería el valor de 9 dólares aquí han pagado 600 yenes que vendría a ser el valor de 6 dólares así que así es como votan los las cosas que ya no los japoneses no desean prácticamente ya le ha dado la lluvia porque en la madrugada ha estado lloviendo así es señores miren como les mencionaba acaban de venir por el de la basura pesada así que en breve se lo van a llevar ponen una mantita por sí como tiene vidrio la vitrina entonces para evitar que los vidrios caigan a la pista así que observen como es que ese pequeño basurero lo va a devorar adiós lo meten con todo no le sacan la luna nada así como tal y cual lo dejan tal cual lo meten ese camión ese camión de basura debe ser tan fuerte pero así es como lo lo trituran seguramente también abrimos todos esos colchones que les estaba mostrando seguro también ya la máquina los los habrá llevado aquí solamente les muestro de mi predio es decir de mi zona están verificando si es efectivamente ha sido apagado y proceden a llevárselo los desperdicios para adentro y así es como se llevan la basura grande bye bye aseguro se están yendo recién a recoger el colchón dado que el colchón estaba en el otro edificio el colchón el colchón Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.